Hemos hablado del Espíritu Santo, hemos hablado de los discípulos, toda esta parte del Evangelio es casi una monografía acerca de lo que Jesús tiene que decirle a sus discípulos. Pero sabemos que esto no está aquí solo y exclusivamente para ellos, sino también para nosotros. Si a ellos se les indica que el Espíritu vendrá, que el Espíritu les animará, que el Espíritu Santo les consolará, les enseñará como algo necesario, importante, ante los malos tiempos que han de venir, también es para nosotros estas palabras. ¿Quién no está sufriendo? Cualquier tipo de causa que le está amargando la vida. En el peor de los casos, hay otros que sufren enfermedades, situaciones, como decía esta mañana, de estrés y de falta de trabajo, etcétera, etcétera. Podríamos ver que la vida no es fácil en esta sociedad en la que nosotros estamos, entendemos que no es nada fácil, que cada día es más difícil. Y el hombre tendría que haber aprendido ya al principio, en la Primera Guerra Mundial, anterior a esa guerra, hubo un movimiento humanista tan fuerte o más que hoy, en el que la cultura, el conocimiento, iba a transformar la sociedad prácticamente en un paraíso. Que la religión había quedado sobrepasada, quedaría sobrepasada por esa nueva era de progreso, de solidaridad, etcétera, etcétera. Parece que esté hablando para el día de hoy, ¿verdad? Parece que estuviera haciendo un artículo o hablando acerca, en una conferencia, de lo bien que vamos a vivir todos, teniendo todo el confort, pero no es así, en aquel tiempo hubo millones de hombres que dieron su vida por cada uno y posteriormente, aquella filosofía, aquellas ideas que hoy están en boga, desaparecieron, fueron fulminadas por la realidad del ser humano. Y posteriormente, una segunda vez, el hombre, se la prometía feliz, feliz, otra guerra. Y hoy, que el... en la sociedad en la que vivimos, también nos promete grandes cosas, como he dicho, y que encontramos, nunca hubo tantos suicidios. El 75% de los matrimonios en Suiza acaban, ante lo medio, en divorcio. Aquí, el 50%. Hoy en día tenemos problemas, no solamente económicos, sino por problemas graves, de valores, capaces de que un chico joven mate a 200 jóvenes, porque pertenecía a un partido que era... En un país muy avanzado, pero en un país que está a la cabeza de los suicidios, ellos no nos esperaban, venían felices, confiados. La policía tardó mucho tiempo en llegar, porque no se lo podían creer. Estuviera sucediendo aquello. Y la realidad que tenemos nosotros, es una realidad muy truda, muy difícil. No hay alegría. Alguien me decía, el pueblo andaluzo es el pueblo más alegre de la tierra. Y yo le dije mentira, no es verdad. Nosotros somos un pueblo triste. Y ahí está nuestro folcló, el cante flamenco, que ya... El cante fondo es un cante triste. Es un pueblo triste. Puedo decirlo porque soy de aquí. Saben divertirse más otras personas en otras regiones de este país. Y así. Decimos estar alegres. Estamos tristes. Decimos tenerlo todo y no tenemos nada. Todo lo que poseemos, todo lo que tenemos, todo lo que atesoramos, todo lo que queremos, se va a quedar en nada. Pero hay algo. Hay algo importante. Hay una buena noticia esta tarde. Que tú y que yo, que todos aquellos que nacieron a una nueva vida por el poder del Espíritu de Dios, por su gracia, tienen una buena noticia. Que el Espíritu Santo está aquí. El que consuela. El paracleto. Está aquí. En esta iglesia, en este momento. Está aquí, no lejos de ti, muy cerca de ti. Está dentro de ti. Enseñándote. Ayudándote. Y aún así, nuestras caídas son tan grandes, tan grandes, que a veces nos sentimos, nos sentimos ese gozo que está prometiendo el Señor Jesús a sus discípulos. Aquí el título de hoy no va a ser repetir, sino ver el trabajo del Espíritu Santo en el creyente. Ah, me dirás, en mí no sé, no hay ninguna transformación, no hay un cambio, no veo, no veo que mi fe me haga diferente a los demás. Pero es que no debes de olvidar que tus caídas, las victorias efímeras de Satanás, caen en el creyente con una losa que no nos hace levantar cabeza. Las consecuencias en el creyente son más dramáticas, más fuertes, porque el Espíritu de Dios está ahí, sigue consolando, pero como dice la Escritura, está constreñido, está entristecido, porque el Espíritu de Dios dio al pecado, pero automáticamente él va realizando ese trabajo continuo y después nos queda como el que coge una borrachera que le da la resaca. Y vamos de la resaca de la resaca. Estamos demasiado pegados a la tierra y debemos como digo tantas veces mirar hacia los cielos porque los cielos declaran las maravillas de Dios y no solamente y no solamente si tenemos que mirar fuera de nosotros es eso, pero también mirar dentro de nosotros las maravillas, los milagros continuos que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas y las vidas de los nuestros. solo así podrá huir Satanás con sus desesperaciones con sus enfermedades con sus tristezas con sus llantos se irán nosotros y aún llorando y aún estando triste y aún incluso estando desesperado encontraremos el gozo del Señor en nuestras vidas de una manera muy, muy particular muy particular y veremos veremos como Él en el transcurso de nuestra vida nos ha ayudado eso es lo que hay que sopesar pero vivimos en el día y por el día si el día va bien nosotros somos los mejores las mejores personas nosotros somos estamos ¿verdad? rebosantes de alegría hay una gran diferencia entre los discípulos y nosotros ellos estamos recordados porque el Señor se les iba pero estaban preocupados por algo que iba a suceder que todavía no había sucedido ¿verdad? no se trataba de la ausencia del Señor sino la protección que ellos habían encontrado en Jesús de la familia ellos estaban cómodos con su maestro con su Señor sus vidas habían cambiado y no quería separarse nunca más de Jesús algo parecido a lo que pasó con aquel hacemos una enramada en aquel monte ¿verdad? y queremos vivir siempre contigo Señor vamos a hacer esto y vivamos aquí en ese momento de gloria y había lo mismo y nadie le preguntó a Jesús ninguno de ellos ¿cómo te encuentras? ¿cuál es tu situación? cuando oró por los ojos ellos estaban dormidos y eso es hermano y hermana lo que sucede con nosotros por eso pero por eso el Espíritu Santo hace una gran labor en nuestras vidas ahora el Señor Jesús tiene que estar con el Padre debe estar con el Padre debe volver de donde salió porque a través de su resurrección el Padre vindica a Jesús su resurrección es victoria victoria no solamente para los cielos sino también para la tierra de una manera especial para su iglesia y para aquellos hombres y mujeres que estaban peligrosos en el aposento alto ahora debe estar con Dios Padre pero viene a decirles en el texto que nadie me pregunta nadie me pregunta ¿a dónde a dónde voy? solo que ellos están pensando en la ausencia pero no me dicen nadie mira a decirnos el texto de esta tarde que ahora viene nadie le pregunta a dónde va nadie y así leemos en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan desde el versículo 5 al 15 pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me preguntáis ¿a dónde vas? antes bien porque os he hablado estas cosas la tristeza ha llenado vuestro corazón pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me voy el paracleto no vendrá a vosotros pero si me voy os lo enviaré y cuando él venga redarruirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio de pecado porque no creen en mí de justicia porque me voy al padre y ya no me veréis más y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido jodgado aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no la podéis sobrellevar pero cuando venga aquel el espíritu de la verdad verdad con mayúscula mayúscula estoy leyendo la librería textual la verdad el espíritu de la verdad de verdad de la verdad os guiará en toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo anunciará todo lo que tiene el padre es mío por eso dije que toma de lo mío y lo os anunciará fijaros bien de lo mío y los anunciará Amén.